¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad para discernir y el compromiso para hacer. Miren lo que está en dos vías. La capacidad para discernir y el compromiso para hacer. La capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo apropiado y lo inapropiado. Entre lo debido y lo indebido. Y el compromiso para hacer lo bueno, lo debido y lo apropiado. Esto es sabiduría. La sabiduría hay que buscarla, hay que adquirirla, hay que aplicarla y hay que retenerla. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay que buscarla intensamente. Hay que adquirirla, hay que aplicarla y hay que retenerla. ¿Cómo se adquiere sabiduría? Hay muchas formas de adquirir sabiduría. Se puede adquirir también con sentido de utilidad. Mire, ¿qué es esto? Se puede adquirir la sabiduría con sentido de utilidad. O sea, que lo que escuchemos, usted esté pensando en que va a ser útil. Sentido de utilidad. El sentido de utilidad es escuchar, visualizar y memorizar. Ese es el sentido de utilidad. Escuchar, visualizar y memorizar. Cuando usted oye, eso es una función de los oídos. Cuando usted oye solamente, eso es una función de los oídos. Pero cuando usted escucha, acciona la voluntad y le ordeno a mi propia conducta, aprender y accionar. Mire, mire la gran diferencia. Cuando usted oye, eso es una función de los oídos. Pero cuando usted escucha, le está ordenando a la voluntad, aprender y accionar. Y aquí es cuando la información se convierte en formación y cuando el conocimiento baja de su mente a su corazón y se convierte en conducta, en comportamiento y en práctica. Ahora mire, cuando usted... ¿Cómo hago para memorizar? Primero tengo que escuchar. No oír, sino escuchar. Después visualizar. Una vez que yo escucho la palabra de Dios, Dios me va a revelar a mí cuál es mi propósito en la vida. Yo tengo que crear una imagen de quién voy a ser yo como persona en mi vida personal, laboral o espiritual. Esto es visualizar. Y después tengo que memorizar. Cuando yo oigo, guardo en mi mente. Y lo que guardo en mi mente se me olvida fácilmente. Pero cuando yo escucho, guardo en mi corazón. Y cuando yo guardo en mi corazón, tengo algo que ofrecer. Y aquí es donde yo puedo aplicar. Cuando yo puedo aplicar la sabiduría. La sabiduría hay que buscarla, hay que adquirirla, hay que aplicarla. ¿Cómo la adquiero? Con sentido de utilidad. Pero ¿cómo la aplico? Una vez que está en mi corazón, yo la puedo aplicar porque tengo algo que ofrecer. Encontrar las debilidades y fortalezas de su empresa puede cambiar el rumbo de su equipo de trabajo. Te presentamos CAT. Compromiso, actitud y trabajo en equipo. Escríbanos a escuelaliderazgo.org o llámenos al teléfono 506-8811-0886. CAT. Compromiso, actitud y trabajo en equipo. Encontrar las debilidades 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 y trabajo en equipo.